... Como dice la tradicional canción de Año Nuevo, un año más que se va y que en Las Condes queremos despedir como corresponde. Por eso te invitamos a darle la bienvenida al 2015 con la fiesta Sello de la Comuna, el Año Nuevo en el Parque Los Domínicos. Desde las 21 a 30 horas habrá música bailable con un DJ, luego habrá concursos y juegos con el público. A las 23 horas comienza la música en vivo de Yolito y su combo para comenzar a calentar motores para la bienvenida del Año Nuevo. Los protagonistas de la noche serán los fuegos artificiales del Cerro Calán, que desde las 0 horas iluminarán el cielo con un show pirotécnico que durará más de 15 minutos. Después seguimos bailando y disfrutando con un increíble ambiente para todos los vecinos de la comuna y sus familias.